Fue un año bastante exigente en todos los sentidos porque tuvimos que adaptarnos mucho a lidiar con la incertidumbre, sobre todo al principio que se conocía mucho menos cosas que ahora, tanto de la prevención como de cómo tratar la enfermedad. Y bueno, fue muy difícil porque había días que cada mañana los datos eran peores que el día anterior. No se puede explicar quizás con palabras lo que vivimos en esas semanas, sobre todo entre marzo y mayo-junio. Bueno, yo por las mañanas me desplazaba a Santiago casi siempre con un compañero en coche o a veces en el tren. Pues me levantaba sobre las seis y media y trabajábamos de ocho a tres en el hospital. Llegaba a casa sobre las cuatro y media, entre medias pues comía casi siempre de tupper, que llevaba preparados. Y desde la tarde, sobre las cinco y media empezaba a entrenar y así encadenaba las sesiones hasta que acababa. Y bueno, me acostaba bastante tarde y así pues todos los días. Gracias.